Que no puedo dejar de amarla Toda la noche a soñar con ella Y me despierta para amarla Acanece en tu piel moderna Esa tu dulcea de mujer Fue lo que más me inspira Yo lo quiero conocer Y se linda como una estrella Me rindo a ella Va perfecta como sirena Toda la noche a soñar con ella Haciendo un lindo cuerpo a mujer En la cabeza tan amplia Tu pasión que me demora Mi linda mujer Buena, linda mujer Me quiere un poco con tu querer Buena, muy linda mujer Me quiere un poco con tu querer Y que nunca te pase Eres amor que te da Ser la diosa, linda y bella mujer Buena, muy linda mujer Me quiere un poco con tu querer Buena, muy linda mujer Me quiere un poco con tu querer Dame una cosa, cosa Por tu amor, por tu querer Me quiere un poco con tu querer Dime que no puedo ser Buena, muy linda mujer Me quiere un poco con tu querer Buena, muy linda mujer 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!